Se va a distribuir al predmiterio. Como es un evento que se realiza supuestamente cada cinco y ahora es cada, ahora nos tocó nueve, yo creo que conviene saber qué es la visita y qué beneficios son los que obtenemos de ella. Por cierto, el Santo Padre nos envió un mensaje al Episcopado, nos decía que ya estaba esperando nuestra visita y que hiciéramos mucha oración por él y por el fruto de la visita pastoral de los ministros mexicanos juntamente con su proyecto de visitar Tierra Santa. Bien, muy apreciables todos en Cristo. Durante la semana del 12 al 19 de mayo, junto con otros obispos de México, estaré en Roma realizando la visita a Límina Apostolorum, que de acuerdo con una antigua tradición, los obispos debemos hacer cada cinco años. Para nuestra diócesis, la última visita a Límina fue en el año 2005 y la realizó Monseñor Ramón Godínez Flores de Feliz Memoria. La visita a Límina provoca en el obispo y en su diócesis mucha ilusión y abundantes frutos espirituales. La expresión latina adlímina tiene difícil traducción al castellano, pero la más aproximada sería al umbral o ante la entrada. El obispo hace la visita a los umbrales de la tumba de San Pedro y de San Pablo. Los momentos fundamentales de la visita a Límina son el peregrinaje y honra a las tumbas de los príncipes de los apóstoles, el encuentro con el Santo Padre y los encuentros con los dicasterios de la curia romana. En los diferentes momentos litúricos, pastorales y de tracer intercambio, se entraña un preciso significado para el obispo. Acrescentar su sentido de responsabilidad como sucesor de los apóstoles y fortalecer su comunión con el sucesor de Pedro, que es el principio y fundamento visible de la unidad de toda la Iglesia. La figura del Papa nos recuerda que no estamos solos, sino que por la fe y el bautismo formamos la gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia extendida por toda la tierra con gentes de toda lengua, raza y condición. Aunque está asentada en distintos países y regiones del mundo, la Iglesia no tiene fronteras, pues los fieles cristianos estamos unidos por la misma fe en un solo Dios y Padre, en un solo Señor Jesucristo y en un mismo Espíritu. Por eso la visita constituye un momento importante para la vida de la misma Iglesia diosesana, la cual por medio del obispo consolida los vínculos de fe, de comunión y disciplina que unen a la Iglesia de Roma y al entero cuerpo eclesial. Dicha visita también representa un momento fundamental para el ministerio del Papa que recibe a los obispos, no solo como expresión de mutuo afecto, sino también para tratar con ello las cuestiones que se refieren a su misión eclesial y pedir la colaboración de las Iglesias diosesanas del mundo entero con la Iglesia de Roma, que las preside a todas en la caridad. El encuentro del Papa, del obispo con el Papa expresa y acrecienta visiblemente la comunión de todos los fieles y de todos los obispos en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Los encuentros fraternos con el Romano Pontífice y con sus más estrechos colaboradores de la Curia Romana serán para mí una preciosa ocasión no solo para hacer presente la situación de esta diócesis y sus expectativas, sino también para tener mayores informaciones sobre las esperanzas, alegrías y dificultades de la Iglesia Universal y para recibir oportunos consejos y directivas sobre esta Iglesia particular. Por eso, como obispo, llevo en mi mente y mi corazón las ilusiones y las esperanzas, las angustias y los sufrimientos de todos. También les haré partícipe al Papa la admiración y el afecto que le profesamos, que somos muchos, incluso personas ajenas a la vida de la Iglesia, los que le respetamos, escuchamos y valoramos. Y daré las gracias por su sencillez y libertad para exponernos el mensaje del Evangelio. La intensa agenda de la visita incluye antiguas actividades, audiencia con el Pontificio y Consejo de la Familia y el Dominio, con celebración en la Basílica de San Pedro, audiencia en la Congregación de Obispos y audiencia con el Papa Francisco el lunes, audiencia en la Congregación para el Flero y los Seminarios, audiencia en la Congregación para el Culto Divino, audiencia en el Consejo Pontificio Justicia y Paz, audiencia en el Consejo Pontificio Corunum el 13 de mayo, audiencia en la Congregación para la Educación Católica, audiencia en la Congregación para la Doctrina de la Fe, con celebración en San Pablo Estramuros el 14. audiencia en la Congregación para Religiosos visita al Colegio Mexicano el 15, audiencia en el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, audiencia en el Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, con celebración en San Juan de Letrán el 16, con celebración en la Basílica de Santa María la Mayor el 17 sábado, y audiencia del Pleno del Episcopado Mexicano el lunes 19. Como pueden ver por esta sombrera información, se trata de un tiempo único de gracia, tiempo de gozo, de renovación espiritual y pastoral, por su significación y trascendencia para nuestra Iglesia Partícula. Espero contar con sus abundantes oraciones, a fin de que pueda yo recibir aliento, orientación y bendición del sucesor de San Pedro, el Papa Francisco. Que Nuestra Señora de la Asunción y San Julio Álvarez Mendoza nos cubra con su intercesión para que con esta visita adliminal podamos seguir buscando juntos la bondad de Dios para esta diosis. Con mi bendición esperanzada, hasta abajo.